El Espíritu se mueve, todo puede resolverse, si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz, si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse, si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz, si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu está aquí, hay paz, si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz, si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu está aquí, hay paz, si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz, si el Espíritu está aquí, hay paz. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Por eso te alabo, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Dígase, precioso para mí, precioso para mí. Dígase, hermano, precioso para mí. Con mis labios, precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Precioso para mí, precioso para mí. Precioso para mí, precioso para mí. Lea Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a ir al mensaje de la palabra en esta tarde, hermano. Vamos a dejar que Dios nos hable. Ya le hemos alabado, le hemos glorificado. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Libro de Mateo, capítulo 14, hermano. Bendito es Dios, libro de Mateo, capítulo 14. Cuando tenga el 14, me dice amén y le digo dónde vamos a leer. Aleluya. Vive Jesús. Bendito sea Dios. Poderoso es mi Señor, aleluya. Gócese en la presencia del Señor, hermano. Hay una presencia linda. Aleluya. El pueblo está en victoria. El pueblo está en victoria. Aleluya. Estamos en victoria, hermano. Derrotado está el diablo. La iglesia del Señor está en victoria porque hay promesa de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Porque tenemos un Dios tan lindo que si caigo me levanta. Amén. Aleluya. Si me estoy hundiendo, me saca para arriba. Si dudo, me afirma. No tema. Yo estoy contigo. Camina. Amén. Vamos a leer en el verso 25, hermano. Aleluya. Poderoso es Dios hasta de 25 al 33, hermano. En el capítulo 14. Aleluya. Una presencia bien linda, hermano. Dios. Verdaderamente. Son momentos que yo no quisiera que terminaran, hermano. Bendito. Si esperamos a nuestro hermano que está. Ayúdenle, hermano. Si puede darle con la lectura. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Mateo capítulo 14. Amén. 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 Hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor congregado, sintiendo tu presencia, sintiendo ese fuego de tu Espíritu Santo, Padre amado. Esa unción, esa gloria tuya está con nosotros, amado Dios. Permite que de la misma manera que ministró tu Espíritu Santo, en medio de las alabanzas, ministres también en medio de esta palabra poderosa, que es tu palabra que es viva y que es eficaz, Señor, y que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra y corta los tuétanos, los huesos, y disciende los pensamientos más ocultos del corazón. Padre, que sea tu Espíritu Santo, haciendo lo que se tenga que hacer en esta tarde, en este lugar. Padre, yo te pido que mientras tu palabra es predicada, ese espíritu de adoración y de alabanza se manifieste en tu pueblo, Dios mío. Y si a ti te place, Jehová, mientras se predica tu palabra, ve sanando, ve libertando, ve rompiendo cadenas, ve haciendo, Padre mío, de acuerdo a la necesidad que haya en medio de tu pueblo. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, y el pueblo dice, Dios le bendiga y puede tomar asiento, hermano. Aleluya. Yo sé que les dije que tal vez a hoy continuamos con Jeremías, no se me olvida, hermano. ¿Verdad que sí les dije? Pero, el Señor nos quiere hablar que es tiempo de tener fe. Y ese es el tema del mensaje. Dile la mano al que está a su lado y dígale, hermano, es tiempo de tener fe. Dígaselo con autoridad, hermano. Como si usted estuviera predicando. Dile la mano y dígale, es tiempo de tener fe. Aleluya. Active su fe, hermano. Aleluya. Porque es la fe. Es por la fe que Abraham alcanzó misericordia. Amén. Pero la fe en Abraham no era la fe como la nuestra. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la fe de nosotros es Cristo. La Biblia dice que él es el autor y el consumador de la fe. La fe de Abraham era obediencia. Adore a Dios, hermano. La fe de Abraham era obediencia. Que tristemente lo digo, es de lo que carecemos hoy en día a la iglesia. Yo sé que no va a decir amén. Y es de lo que carecemos la mayoría, me incluyo yo también, hermano. Porque hay noches, le soy sincero, que el espíritu me inquieta. Ahora estoy tan cansado, que digo como los niños a la escuela, déjame dormir un ratito y me quedo toda la noche dormido. No le pasa lo mismo, o solamente a mí me pasa. Será que yo soy marciano, extraterrestre, o no sé. ¿Verdad? Entonces la fe que Abraham tenía se traducía en obediencia. Y la fe de nosotros es la de Cristo, pero también dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces la obediencia de Abraham y la fe que es Cristo debe de estar en nosotros. Porque cuando hay fe, hay movimiento. Como que no está entendiendo, hermano. La fe mueve lo que no se ve. ¿Verdad? Por la fe creemos. Dice Hebreos 11, verso 1. Bueno, que fueron hechos los cielos y la tierra de lo que no se veía. Hay santos, hermano. ¿Quién hizo posible esto? El Espíritu Santo, hermano. Fue el que hizo posible que la creación existiera. Porque la Biblia comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las vases del abismo, de la tierra. Hay santos, hermano. Y cuando el Espíritu se mueve, algo tiene que pasar. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, ahí hay libertad. Y es lo que hay en este lugar. Es lo que usted ha estado experimentando desde esta mañana. La libertad del Espíritu Santo. La libertad del poder de Dios. La libertad de la presencia de Dios metida en su vida. Abraham le creyó a Dios. Y por lo tanto se constituyó amigo de Dios. Es el único que en toda la Biblia dice que se constituyó amigo de Dios. En el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo también a los discípulos le dijo, ya no seré más mis discípulos, serán mis amigos. Porque yo quiero confiarles muchas cosas. Porque el amigo le cuenta las cosas al amigo. Amén. Los planes que tiene. Lo que quiere hacer. La manera en que quiere ejecutarlo. ¿Me está entendiendo? El amigo cuenta. Lo que quiere hacer. Y Jesús cuando fue ascendido le dijo a los discípulos, mire, hay muchas cosas que usted no puede solucionar. No puede sobrellevar. Por ahora. Pero las llevarán después. Santo llevar el cielo. Aleluya. Entonces lo que debe haber en nosotros hermano. Es la obediencia de la fe de Abraham y la fe de Cristo. Aleluya. Porque la fe de Abraham lo movió a él solamente. Para cumplir un propósito que Dios tenía de la redención de nosotros hoy en día. Pero la fe que es en Cristo va más allá. La fe que es en Cristo es más profunda. La fe que es en Cristo te hace oír la voz de Dios. La fe que es en Cristo te hace caminar en temor de Dios. Que como dije en principio es lo más difícil hoy en día encontrar gente obediente. Que le digas vamos y digan vamos. No que le digas vamos y digas pero por qué o para qué. No hermano. Que cuando te digan vamos a orar. Vamos a orar. Hermano vamos a ayunar. Vamos a ayunar hermano. Hermano vamos a madrugar para buscar. Vamos a buscar de Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Quise leer este pasaje. Porque mientras oraba al Señor. Yo le decía Señor. Quiero continuar. Con lo que tú me diste para tu pueblo. Pero el Señor me dijo no. No. Es tiempo de tener fe. Es tiempo de tener fe. Santo Dios del cielo. Porque la fe hermano te va a llevar. A que entiendas lo que Dios tiene para ti. Porque está escrito que sin fe. Es imposible. No es casi imposible. Es imposible. Agradar a Dios. Porque es necesario. Que cuando tú te acerques a Dios. Creas que Dios es real. Y que te galardona. Que te premia. Que se mueve a favor tuyo. Que siendo tan santo. Y tan limpio de ojos. Se digna caminar. En medio de su pueblo. Santo Jehová. Aleluya. Déselo fuerte. Si es para el Señor. Amado hermano. Bendito sea el que vive y reina para siempre. La fe te va a llevar a recibir por fe el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se mueve por fe. Recibe por fe. Si tú crees. Ay santo Jehová. Todo te será posible. Quise ir a este pasaje de Pedro. Porque todos conocemos quién es Pedro. Todos sabemos de Pedro. Pero desafortunadamente. Las cosas que recordamos de Pedro. Son las negativas. Si se pregunta. ¿Qué sabe de Pedro? Negó al Señor. ¿Verdad? ¿Qué sabe de Pedro? Ah, que se estaba hundiendo. Que cuando cantó el gallo lloró. Cuando menos Pedro lloró. Cuando cantó el gallo. Dios se mueve. Hay algunos que no lloran. Denle un aplauso al Señor, hermano. No se sienta mal. Aleluya. Bendito sea Dios. Porque verdaderamente, hermano. A Pedro lo hizo llorar el gallo. Y a nosotros nos hace llorar la presencia del Dios del cielo. Bendito sea Dios. Aleluya. Porque Él se mueve. Él se mueve. Él se mueve. En medio de su pueblo. Bendito sea Dios. Pero, ¿por qué Pedro, hermano? ¿Por qué todas las luchas y los reveses caían con Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué a Pedro le dijeron, diablo? ¿Te dirás dónde fue eso? Sí. Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque no tienes tus ojos puestos arriba, sino las cosas aquí abajo. ¿Recuerda? Porque le dijo, Señor, en la transfiguración, le dijo, Señor. Bueno es, Señor, que hagamos tres enramaditas aquí. Una para Elías. ¿Y otra para quién? Va a Moisés. Y la otra, va a Jesús. Y el Señor lo reprendió. Aleluya. Cuando yo me pongo a analizar la vida de Pedro, digo, analizando, orando, digo, Señor, ¿por qué todas las luchas caían sobre Pedro? ¿Por qué siempre es Pedro? En esta ocasión vemos un Pedro que se está hundiendo. Vemos un Pedro que tiene que clamar de adentro del corazón y decir, sálvame porque perezco. Y después de haber visto la gloria de Dios, si usted se va más adelante, Jesús confiesa a Pedro, Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, pero también lo niega. Yo digo, Señor, ¿qué traías con Pedro? Porque era sobre Pedro que Cristo iba a dejar la encomienda. Era sobre Pedro que Pedro tenía que llevar el Evangelio de Jesucristo. Era sobre Pedro que le dijo, mira, tú eres una piedrita, pero sobre la roca que soy yo, fundaré mi iglesia. A ti te daré el poder, te daré la autoridad, y lo que actes en el cielo será atado en el cielo, y lo que actes en la tierra será atado en la tierra. Es que cuando Dios te llama, tú no entiendes. Cuando Pedro fue llamado, fue llamado de una manera misteriosa. Pedro venía de pescar toda la noche. Pedro no había pescado nada. Pedro había luchado, pero no había encontrado nada. Y Jesús le dijo, vete mar adentro, y tira la rea a la derecha, y vas a encontrar que ahí está la pesca. Y Pedro, como no conocía a Dios, el Señor, y tú que te crees, si yo toda la noche lo he intentado, aquí el pescador soy yo, aquí el que conoce el mar soy yo, pero no sabía que estaba hablando con el dueño del mar y con el dueño de los peces que había en ese mar. Y se va. Y consiguen encerrar tantos peces que la rea se rompía, dice la Escritura. Y cuando Pedro ve el milagro, se rodilla y le dice, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo, Pedro, Pedrito, mi hijo, de ahora en adelante yo te voy a hacer un pescador de hombres. Ya no vas a andar aquí batallando. Te voy a mandar a pescar hombres. Pero para que Pedro tuviera que llegar a ser lo que Cristo quería, que fuera en sus manos, hubo que ser procesado. Nadie puede llegar donde Dios quiere tenerlo si no es procesado, si no es pasado por el desierto, si no es llevado al monte de los olivos donde Cristo ganó la batalla. Fue ahí. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Pero hay gente, hermano, que ni pasando el desierto entienden lo que Dios quiere hacer con ellos. Cristo fue claro y dijo, 40 años te traje por el desierto hablando de Israel para probarte, para ver qué había aquí dentro. Y la respuesta que mismo Dios encuentra, dice, lo que yo encontré es que eres un pueblo que divaga de corazón y no has conocido mi camino. Desde que Pedro fue llamado, hermano, Pedro empezó a recibir la atención de Cristo. Amén. Amén. Porque Pedro, Dios y Cristo, mira al corazón del hombre. Cristo sabía que con ese ímpetu que él tenía, iba a poder hacer el propósito para el cual él lo había llamado. Bendito sea Dios. Y en esta ocasión Jesús acaba de hacer un milagro maravilloso. Alimenta más de 5 mil gente sin contar hombres y mujeres. Y después que despide la multitud y manda a todos a sus lugares, Jesús le dice a los discípulos, zoom, móntense en la barca y vayan al otro lado. Amén. Mientras dice la Escritura que Jesús se fue solo al monte a dormir. ¿Se durmieron ustedes también? A orar. Yo quiero que usted esté atento, hermano, porque Dios le quiere hablar a usted. Despedida la multitud subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí, ¿cómo? Solo. Solo, hermano. Hay momentos que Dios te quiere para ti, para él solo. Hay cosas que solo Dios quiere hablar contigo, pero tienes que pasar tiempo a solas con Dios. Yo sé que a muchos les da miedo pasar tiempo solo, pero es que la carne es así, no le gusta estar sola, hermano. ¿No le ha pasado? Que llega a la casa y si no hay nadie en la casa, está todo ruido. Déjame prender la tele, aunque sea para que haga ruido. Porque la carne no le gusta la soledad. Aleluya. Pero en la soledad es donde Dios se mueve. No piensen que Elías fue a la cueva porque él quiso, Dios lo llevó porque quería hablar con él. Porque ahí solo, en el silbido apacible, Jehová le habló. Le dijo, mira, te vas a ir y vas a ungir a Jehú por rey de Israel. Amén. Y vas a pasar y a Eliseo lo vas a ungir en tu lugar. Ay, santo, Jehová. Sucede un acontecimiento, hermano. Jesús sabía lo que iba a pasar. Porque Jesús cuando te mete en una prueba, en una lucha, él te está velando. Él no te deja solo. Porque mira, el escritor dice, ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas Jesús sabía lo que estaban pasando. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El otro día explicaba y decía, hermano, ¿qué es la cuarta vigilia? ¿Por qué nosotros le llamamos vigilia a pasar una noche orando cuando es incorrecto? ¡Qué silencio, hermano! ¿Por qué? Porque la noche se dividía en cuatro vigilias, hermano. ¿Sí sabías eso? De seis a nueve, de nueve a doce, de doce a tres, y de tres a seis. Así es que entonces, ¿a qué hora Jesús apareció? Cuando el día, cuando la noche es más oscura es para amanecer. Cuando la noche es más tenebrosa es cuando ya va a amanecer. Y fue en la hora en que Jesús se apareció, y de una manera extraordinaria, el Rey de Reyes caminando sobre el mar. El viento soplando las olas, levantándose, y yo puedo visualizar al Maestro caminando tranquilamente por encima de las olas. Acercándose a donde tú estás, pasando tribulación, pasando angustia, pasando miedo, pasando temor, donde piensas que no vas a llegar donde Él te mandó. Pero tenlo por seguro, que si Él te dijo, ve al otro lado, Él te va a llevar al otro lado. Dios, déselo fuerte si es para el Señor, hermano. A Dios hay que darle lo mejor, bendito sea Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Precioso es el Señor. ¿Por qué este pasaje, hermano? Porque verdaderamente, ¿cuál es el tema del mensaje? Se jugaron todos, hermano. Usted no está atento, por eso no aprende. Tiempo de tener fe, hermano. Amén. No se duerma, porque se lo lleva al diablo. Tiempo de tener fe. Porque la fe que vence al mundo es Cristo. Y si tú tienes fe, tú vences al mundo. Tú vences todo obstáculo. Pero ¿cómo lo vas a vencer? Con la palabra, hermano. No quieras pelear con tu fuerza. Con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Cuando el enemigo te quiera traer murmuración, recuerda lo que le pasó a María por murmurar de Moisés. Cuando el diablo quiere, dile diablo, mira, la Biblia dice que no de murmurar porque es pecado. Vete fuera en el nombre de Jesús. Se los he dicho siempre, hermano. Y me he hecho escrito, ore por mí. No es señal. Ore por mí. Tires de la panza. Si no le gusta rodillas de panza, y clame a Dios. Y dígale, Señor, ¿y ese negrito qué le pasa? ¿Y ese negrito qué le pasa? Y te aseguro que Dios te va a decir lo que me pasa. Y cuando Dios te diga lo que me pasa, te vas a compadecer de mí. Santo Jehová, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué, amado hermano? Porque Jesús, porque Jesús, toda su atención, la mayoría de las veces, fue sobre Pedro. Porque había un ministerio en Pedro. Un ministerio tremendo. Que Dios iba a formar a través de él. Pedro sería el conducto para guiar a los once más, o a los diez más, porque se perdió uno. Amén. Y Pedro, aunque usted no lo crea, cometió errores. Y usted me dice, sí. Recuerde que cuando Pedro llegó al aposento alto, aplicó la Biblia y dijo, la Biblia dice en el Salmo, que sea de cierta su habitación y otro tome su lugar, y nombró a dos y echó suerte y cayó sobre uno. Y yo no he encontrado que la Biblia va a hablar de eso. Pero después de que Pedro llenó el Espíritu Santo, ya dice, nos pareció bien al Espíritu y a nosotros hacer esto. Porque el que tiene a Dios no echa suerte. El que tiene a Dios consulta al Espíritu Santo. Y le dice, Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer? Ay, Santo Jehová del Cielo, bendito sea Dios. Cuando dicen que el libro de los hechos de los apóstoles, yo les pondría el libro de los hechos del Espíritu Santo. Porque en todas las páginas yo encuentro al Espíritu Santo, obrando a través de la iglesia. Bendito sea Dios. Dice la Escritura que cuando los discípulos le vieron andar sobre el mar, tuvieron miedo. Diciendo, ¿un fantasma? Y dieron voces, ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy. ¿Quién es el yo soy, hermano? ¿Cómo se le manifestó Dios a Moisés? El yo soy. Y si me preguntan, ¿quién me envía? Dios, ¿qué le digo? Tú diles que el yo soy te envió. Porque Dios nunca se te va a manifestar de golpe, hermano. Porque si Dios se te manifiesta de golpe, te mata. Primero te va preparando. Te va rodando como a la piedra para cagar de forma. Aleluya. Porque si Dios se te muestra de golpe, yo te aseguro que te muere. Porque a Moisés primero se le apareció en la zarza. Y ahí le habló. Y aún Moisés dice que temblaba en la presencia de Dios. Lo fue preparando. Lo fue preparando. Y había visto fluir aguas de la roca. Había visto el maná. Había visto la nube. Había visto la columna de juego. Cuando Dios se mostró porque le dijo, Jehová, muéstrame tu gloria. Y Jehová le dijo, verás mi gloria, pero no verás mi rostro. Porque si ves mi rostro, te vas a morir. Mire, es lo mismo que Dios está haciendo con Pedro. Se le está mostrando de a poco. Lo fue trabajando, lo fue tratando, lo fue enseñando. Tanto es que al final cuando Cristo es preso, saca la espada y pum, tumba a una aleja de un muchacho ahí. Y Jesús le dice, mete tu espada, Pedro. ¿Acaso el vaso que el Padre me dio no le debe ver? Y aquí vemos a un Pedro, como muchos de nosotros, que sin tener la experiencia de conocer a Jesús, queremos hacer todo para Dios y a veces nos hundimos. Pero la misericordia de Dios es tan grande que cuando Jesús ve que te hunde, extiende la mano y te saca. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Y te lleva a la barca, reprende los vientos, reprende las olas y viene grande bonanza. Y sabe una cosa, hermano. Eso es lo que viene para la iglesia, el sentinela. Una gran bonanza, una gran cosecha. Porque Dios va a empezar a obrar. Porque Dios va a empezar a romper cadena. Porque Dios va a empezar a manifestarse. Porque Dios va a empezar a glorificarse. ¿Por qué, amado hermano? Porque principalmente mi vida ha sido formada. Mi vida ha sido llevada al monte de los olivos. Mi vida ha pasado el desierto. Mi vida me ha hecho Dios entender que es tiempo de tener fe. Y es tiempo de mirarlo a Él. Bendito sea Dios. Porque si no lo miramos a Él en este tiempo, nos vamos a hundir. Por eso el tema, tiempo de tener fe. No te asusten las olas, hermano. Se levantan. Pero Cristo está ahí. Otro escritor dice que Jesús estaba en la barca. ¿Y cómo estaba Jesús en la barca, hermano? Durbiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que tiene a Dios está tranquilo como un león. Vienen las pruebas, Él adora a Dios. Vienen las luchas, Él adora a Dios. Vienen los señalamientos, sigue adorando a Dios. Viene la crítica, sigue adorando a Dios. Vienen las pruebas, sigue adorando a Dios. Porque Él sabe que el que lo llamó se llama Jesús. El que te llamó a ti se llama Jesús. Y si estás pasando pruebas, y si estás pasando luchas, gozate en Dios. Porque algo Dios quiere hacer contigo. Y tenemos a Pedro. Pedro le dice, Señor, sí, sí. Yo sé que eres tú. Pero yo quiero confirmar que eres tú. Porque una cosa es oír la voz y otra cosa es ver, hermano. Y recuerde que Pedro no tenía el Espíritu Santo todavía. No tenía esa fe dentro de él. Es la voz de Jesús, pero yo no lo veo. Era la cuarta vigilia de la noche, hermano. Está oscuro. Pero por eso le dijo, si eres tú, a ver, manda que yo camine sobre el agua. Manda. Y dice que cuando Dios manda, está el diablo ese. Señor, si eres tú, que yo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense por un momento el espectáculo, hermano. Caminando Pedro, el viento soplando, las olas revolcadas y Pedro caminando encima de las aguas. Mirando a Jesús. Dijo, es él. Porque, mire la pregunta. Usted tiene que aprender a decirme. Mire la pregunta. La declaración. Y él le dijo, ven, y descendiendo, perdón. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso me lleva a mí a pensar que Pedro no lo estaba mirando. Porque si Pedro lo estuviera mirando, no pregunta si es él. Porque él conocía a Jesús. Pero en lo oscuro yo la voz dijo, sí, señor, es tu voz. Pero yo quiero ir sobre las aguas. Si eres tú, haz esto. Y Jesús le dijo, ven. Y entonces ahora Pedro está reconociendo que sí es él. Porque está ocurriendo un milagro tremendo. Caminar sobre las aguas, hermano. Bendito sea Dios. Porque Dios rompe la regla de la naturaleza. La naturaleza dice que no se puede caminar sobre las aguas. Pero yo te dije, es tiempo de tener fe. Es tiempo de tener fe. Porque la iglesia tiene que caminar en medio de los tiempos difíciles que vienen sobre la iglesia. Viene momentos difíciles. Viene momentos en que no tienes que dejar de mirar a Cristo. Porque la opresión del mundo puede provocar que te empieces a hundir. Te empieces a hundir. Y tengas que clamar, Jesús, sálvame porque perezco. Porque viene tiempo difícil. Porque se lo he dicho desde este altar. Cuando la iglesia creció, cuando se puso difícil. Mientras la cosa está bien, todos somos cristianos. Todos decimos gloria a Dios. Todos decimos aleluya. Todos brincamos santo aleluya. Pero es en el momento de la prueba. Mi alma te adora, papá. Es en el momento de que van a venir vicisitudes a tu vida. Es en el momento que vas a enfrentar la enfermedad. Y vas a decir, ¿por qué, Señor, si yo te sirvo? Es en el momento que se va a dañar la economía de este país. Y no quieras volver al tuyo porque dices, es que ya me van a matar. Pero escucha lo que el Espíritu te dice. Muchos de nosotros tendremos que volver. Porque en este país hay muchos que no decimos cristianos, evangélicos. Porque hay santos llevados del cielo. Porque se los dije y se los vuelvo a decir esta tarde. En este país ser aleluya es bien fácil. Aleluya. ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios, hermano! Déjame un aplauso al Señor en esta tarde. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¿Por qué, amado hermano? Porque mire qué cómodos estamos aquí. Tenemos un sonido de alta definición. ¡Aleluya! Tenemos una calefacción linda que yo estoy sudando. Y si hace calor, pues préndale ahí el frío para estar fresquito. Y es fácil ser cristiano. Uno es verdad. ¿Quién dice a mí? Sí, es fácil. Pero imagínese, hermano. Imagínese esta tarde que le pase lo de Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés estaba bien tranquilo en Madiana. Tenía un suegro, tenía tres cuñadas que lo amaban. Después del suegro era el único hombre en la casa. Y dice la Escritura que se tiraba a las noches a contar las estrellas. Bien cómodo. ¿Cuántos años pasó en Madiana, hermano? Cuarenta años arriendo ovejas y haciendo muchachos. Se acomodó. Pero cuando Dios se le aparece en la zarza y le dice tienes que volver a Egipto. Dijo, para allá yo no voy. Señor, para allá no. Tú sabes que me están buscando para matarme. Yo para allá no voy. Para allá no, Señor. Para todos lados menos para allá. Que el Señor te diga, te vas para México. Ay, Señor, tantos años y no he hecho nada. El que te llama te sostiene. Aleluya. Porque aunque nos duele, hermano, la economía se va a dañar. Se va a dañar. Se está dañando. Hay una cortina, una pantalla para decir que todo está bien. Y lo más triste es que no me has puesto bien cómoda. Por eso yo le digo. ¿Por qué cree que todos los misioneros quieren venir a Estados Unidos? ¿Ah? ¿Por qué, hermano? Por los dolores, dice el hermano. Porque aquí hay dolores todavía en abundancia. Pero nadie quiere ir a México, hermano. Nadie quiere ir a Centroamérica. ¿Por qué, hermano? Porque allá tienes que llevar de lo tuyo. Mi alma adora a Dios. Y a pocos les gusta dar de lo suyo. Mi alma adora a Dios. Santo Jehová del cielo. Aleluya. Pero Dios es justo. Dios es fiel. Dios permite las cosas para que los ojos de la iglesia sean abiertos. Saliendo un poquito del tema, hermano. ¿Dónde están los apóstoles y profetas de la prosperidad? ¿Dónde están? ¿Dónde están en las redes profetizando? ¿Dónde están diciendo que este es el tiempo de que te enriquezcas? De que tengas Mercedes Benz, de que tengas una casa en la playa, de que botes la mujer que tiene porque está vieja y te busca una joven. Eso se atreven a predicarlo, hermano. Díganme mentiroso. Y lo más triste, discúlpeme la expresión, hermano, que hay un montón de burros que lo siguen. No les podemos llamar ovejas. Con todo respeto, son burros. Y ofendiendo al burro, hermano. No a las personas. Porque Isaías dice que el asno reconoce el pesebre de su señor. Ay, santo, yo voy a decir. Mi alma adora a Dios, hermano. Bendito sea Dios. Aleluya. Y descendiendo, Pedro, la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Usted se ha dado cuenta que siempre hay un pero en la vida? Que somos buenos para los perros, no otros. Goces, hermano. Y a Pedro le sucedió un pero. ¿Cómo comienza diciendo el verso 30? ¿Qué hay ahí? No, no, no. Una palabrita que comienza ahí. Verso 30. ¿Qué dice? Pero. ¿Cuántos perros ponemos nosotros? Pero es que yo no me puedo desvelar. Pero es que yo no puedo ayunar. Porque por todo me dijo que si no me tomo la pastilla me muero. ¿Estás viendo, hermano? Es la palabra, no soy yo. No me la estoy inventando. Pedro encontró un pero. ¿Y cuántos perros encontramos nosotros? Pero es que yo trabajo mucho. Pero es que yo no puedo. Mira, hermano, yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo y lo seguiré sosteniendo. Si el que te probé a ayunar es el doctor, el que hizo al doctor y te hizo a ti, dijo que velemos y oremos y ayunemos. Y si él te dijo, él te sostiene. Y si te mueres ayunando, ¿qué te preocupa? Te vas con Cristo para el cielo. No decimos que es mejor allá arriba que aquí abajo. ¿Y por qué no queremos irnos para arriba? Por lo mismo, la comodidad en este país, hermano. Por el pero. Dice ahí, pero. ¿Pero qué? Pero se puso a ver las circunstancias, hermano. Pero se puso a ver que el viento soplaba. Pero se puso a ver que el agua eran olas grandes. Pero al ver el fuerte viento, ¿cómo era el viento fuerte, hermano? Que tuvo miedo. Sabe que yo he tenido miedo. No me mire feo, he tenido miedo. He tenido miedo a fallarle a Dios. Porque aunque Dios me llamó, he pasado por miedo, hermano. He pasado por temores. Temores profundos. Que a veces he sentido como Pedro, que me hundo. Pero Dios. Dios, que es grande y misericordio, extiende su mano. Y me pone de pie. Aleluya. Por eso, hermano, el tema es tiempo de tener fe. Porque si usted pone el pero. Pero, hermano, la pandemia está dura. Pero, hermano, mi salud está mal. Pero, hermano, la familia. Pero, hermano, el marido. Ay, Dios. Pero, hermano. Pero, hermano, los hijos. Pero, hermano, me duele aquí, me duele allá. La fe no conoce el pero. Jesús no dijo, pero estos son malagradecidos, ¿para qué muero por ellos? Imagínense si Jesús hubiera asado el pero que tanto usamos nosotros. Hay algunos teólogos y comentaristas que dicen que quizás Satanás lo llevó más adentro. Y le dijo, ¿para qué vas a morir por esta bola de malagradecidos? No te van a servir. Pero la Biblia dice que Él vino a cumplir lo que el Padre le dijo que hiciera. Vino a morir por ti, por mí, en la cruz de Calvario. Para borrar tus pecados y tus rebeliones y los míos. Bendito sea Dios. Y esa es la realidad. Que la fe a mí me dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y en la cruz llevó todas nuestras enfermedades. Bendito sea Dios. Les luches. Hay poder en el nombre de Jesús. No pongas pero, hermano. Pero la pandemia. Ya no vea tele, hombre. No vea las noticias raras. Póngasele la Biblia. Las noticias dicen que se murió un 5.000, 10.000 y quizás mueren de otra cosa, pero te asustan. ¿Verdad que sí, hermano? Pero yo sé que usted no ve tele. Usted ve el teléfono. Bendito Dios. Aleluya. Ustedes solos se denuncian, ¿ah? Con la risa. Bendito Dios. Pero al ver el fuerte viento. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez, hermano? Siempre, ¿verdad? Comenzando a hundirse. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. Y quiero que entiendas que el miedo, el miedo te hunde. El miedo te paraliza. El miedo no te deja ver las promesas de Dios para tu vida. Y un ejemplo bien claro es cuando David llegó y el gigantón, aquel, ¿cómo se llamaba o no? Goliada, temorizaba al pueblo. Déjeme un hombre que pelea conmigo. A ver, no, que soy muy valiente. Y la Biblia dice literalmente, hermano, que las patitas de Saúl estaban así. Temblando. Por un solo hombre. Pero vino un hombre de fe. Un chiquitín ahí que lo mepreciaban los hermanos. Y se paró en fe y dijo, oye, oye, espérate. ¿Quién es ese incircunciso que ofende a las huestes celestiales de Jehová? ¡Mire qué tremendas huestes temblando! ¡El gigante! ¡El gigante nos va a matar! Y paralizó a todo un ejército completo, hermano y mía. Pero solo se necesita uno. Uno. Que era un pobrecito David. No van a hacer pedazos. Ni lleva espada, ni lleva armadura, ni lleva nada. Pero David sabía que no es con espada ni con ejército. Es con el Espíritu de Jehová. Bendito sea Dios. Y si el Espíritu de Jehová está en tu vida, irás, vencerás y conquistarás para la gloria del Dios del cielo. Por eso el ejército se estaba hundiendo, porque tenía miedo. Cuando nosotros, cuando esto comenzó, nos paralizamos, hermano. Y la gente corría a las tiendas, que si alcohol, que si genitante, que si cloro, que si esto, que si aquello. Y todo se acabó. Que el mundo corriera está bien, pero los cristianos. El cristiano tenía que correr a los pies de Cristo. Él te librará del aso del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cobrirá. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él lo dijo, él lo hará. Bendito sea Dios. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Pero ¿sabe algo, hermano? Que aunque tengas miedo, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza porque Cristo está en medio de su iglesia. Porque Cristo está en medio de su pueblo. Porque Cristo está con nosotros. Él se mueve en nosotros. Él se mueve en este lugar. Su presencia está en este lugar. Y aunque tengas miedo, no temas. Dile, sálvame porque me hundo. Y tenlo por seguro que Él te correrá, te tenderá la mano y te sacará. Y te llevará en victoria para su gloria y para su honra. Aleluya. Si siendo Señor, sálvame. Aleluya. Al momento, dice. No le dijo, espérate. Úndete un poquito más. No dice. Al momento, Jesús extendió la mano. Y lo hació. Y le dijo, Pedro, vamos a la barca. Porque ahora Pedro no iba a Jesús. Ahora Jesús venía con Pedro. No la entendió, pero además, ¿no? Porque primero Pedro iba a Jesús. Amén. Y se hundió. Pero ahora Jesús lo agarró, lo hació de la mano. Le dijo, Pedro, tranquilo. Vamos a la barca que no pasa nada. Bendito sea Dios. Por eso usted y yo, no es que vamos a Jesús. Es que Jesús está en nosotros. Jesús te tiene agarrado por la mano. Porque si estás en pie y puedes alabar y puedes glorificar en medio de lo que venga, es porque Jesús te tiene agarrado de la mano. Alguien me dijo un día, hermano Melchor, agárrese de Jesús. Le dijo, no, no. No. Y entonces, ¿de quién se va a agarrar? No, no, es que está bien. Pero está mal dicho lo que me dijo. No entiendo, hermano Melchor. Mejor que Él me agarre. ¿Cuántos adoran a Dios? Mejor que Él te agarre, hermano. Porque Él no se fatiga y no se cansa. Él te sostiene. Él te guarda. Él te lleva. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Pero si tú te agarras, te cansas y te sueltas y te hundes. ¿Verdad? Dice, se hació de Él y le dijo, hombre de poca fe. Tiempo de tener fe, hermano. ¿Por qué dudaste? Cuando le está diciendo la terminología, la pregunta, ¿por qué dudaste? Le está diciendo, Pedro, lo estabas haciendo bien. Pero tú ibas bien. Mira, qué bonito caminaba sobre las olas. Sobre el viento. Porque en la palabra de Dios es que tú caminas, hermano. Todo está definido en la palabra. Ahora, Cristo le dijo una palabra. Ven. Amén. No lo dijo a mí, a usted y a mí lo mismo. Ven. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Mira, échate una cruz al hombro y camina, papá. Camina. Camina. Camina, que yo estoy contigo. Le dijo a usted, yo estaré como estuve con Moisés, estaré contigo. La gente que se creyó, se murió. Ya, se murió Moisés, se acabó el asunto. No, hermano. El asunto es de Jehová. Y si se muere Melchor, Dios levanta otro mejor que él. Y si aquel no quiere, Dios pone otro mejor que él. Porque la obra es de Dios. La obra es de Dios. La obra no es de hombre. Y como no es de hombre, no hay hombre que pueda levantarse contra lo que Dios ha levantado. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó, hermano? Se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y ese, verdaderamente hijo de Dios, está con nosotros. Pero tienes que creerlo. Por eso el mensaje, tiempo de tener fe. Ten fe. Aunque se levanten los hijos, sigue creyéndole a Dios. Aunque se levante la mujer, sigue creyéndole a Dios. Tú que tanto oras, puro, orar, 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 ¿qué te pasa? Tú sigue llorando. Los hijos se descarrían, sigue llorando. Los hijos no quieren salir, sigue llorando. Se daña la salud, sigue llorando. Viene la enfermedad, sigue llorando, hermano. Estamos en un cuerpo de carne que se enferma. Pero mi Señor a mí me dijo, no sé a ti, no temas lo que destruye es tu carne y tu cuerpo. Tu alma no la puede tocar. Porque el alma es de Jehová. El alma es de Jehová. El alma es de Dios. Bendito sea Dios. El alma es de Dios. Porque dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero usted y yo, estamos en Cristo Jesús. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Vienen tiempos maravillosos para la iglesia. Porque hemos sido probados. Hemos sido probados. Y hemos sido señalados. Cuando tú pasas por las pruebas y las luchas, yo sé que Satanás habló a muchos de sus mentes. Porque Satanás lo que quiere es traer confusión. Él no quiere que tú veas a Cristo. Él quiere que tú veas las circunstancias que te rodean. Pero tú mira a Cristo. Camina en su palabra. Camina en sus promesas. Orando a Dios, Espíritu ministrada. Yo voy a sacar bandera por ti. Mi alma adora a Dios. Porque Satanás, no los estoy acusando. Satanás quiso sembrar en algunos corazones. Que yo estaba en pecado, por eso mi mujer se la llevó Dios. Y Dios conoce mi corazón. Mi alma te adora, papá. Bendito sea tu nombre, Jesús. Pero como el diablo siempre se equivoca. Porque aunque sí me estaba hundiendo. No por pecado, mano, por el dolor. Cristo me hacía de la mano. Y en lugar de criticarme, te estás hundiendo por esto, por lo otro, aquello. No. Me tendió la mano. Me dijo, levántate. Levántate, párate firme. Porque Dios es testigo, hermano. Y se los he testificado una madrugada. Cansado de que no podía dormir, me tiré de rodilla. Y solo lloraba. Y le dije, Jesús. Sé que estás aquí. Por la palabra yo sé que estás aquí. Porque tu palabra dice que estarías conmigo. Y sé que estás aquí. Pero le dije, Señor, yo no solamente quiero saber que estás aquí. Yo quiero que tú me abraces. Mi alma te adora, papá. Yo quiero sentirte. He escuchado que hay gente que dice que te sienten. Yo quiero que tú me abraces en esta madrugada. Llorando le dije, Señor, ya no puedo. Siento que me estoy hundiendo. Que no puedo más. El dolor me agobia, Señor. Las dudas me acechan. El dolor me ataca. Señor, ¿qué vas a hacer? Yo sé que los que no han tenido experiencias con Dios no me pueden entrar. La puerta de mi cuarto cerrada está aquí. Alguien entró. Llegó hasta donde yo estaba hecho bolita y se me tiró encima. Mi alma te adora, papá. Santo eres Jehová. Aleluya. Cuando Él se me tiró encima y me cubrió con sus brazos, algo que yo pude entender es que si hubiera sido usted me aplasta. Pero Él no pesaba, mamá. Cuando Él me abrazó, yo sentí un fuego que se metió por acá. Sentí un fuego que quemaba hasta los huesos. Y empecé a llorar y a gemir. Y solo decía, gracias, Cristo, porque Tú eres real. Y empecé, derramó una gloria y empecé a hablar en unas lenguas, hermano. Que yo creo es lo que Pablo dice, misterio con Dios. Y fui fortalecido. Y desde ese día me levanté con nuevas fuerzas. Porque mi petición era, Señor, sana mi corazón. Porque de noche yo no dormía, hermano. Yo me pasaba como el tecolote, con los ojos pelados ahí. Meditando en mi corazón tantas cosas. Y la duda como a Pedro venía, Señor, ¿qué hice mal? Y yo en silencio. Porque Dios responde cuando tú te humillas. Cuando tú reconoces que sin Él no eres nada, Él corre y te toma de la mano y te levanta. Fue una noche, una madrugada extraordinaria. Yo no sé cuánto tiempo pasé ahí. Pero sí le digo que cuando me levanté, me levanté fortalecido. Ese cuarto mío está lleno de fotografías. Yo les había hecho así. ¿Es que están así? Yo les había hecho así. No las quería ver. Porque cada que las veía, yo lloraba. Yo lloraba. Pero desde ese día, las levanté. Y ahí están. Y ya no lloro. Ya no lloro. Porque este Cristo mío, sana el alma y sana el corazón también. Tiempo de tener fe, hermano. Yo no sé cuál es tu queja. Santo, yo voy a decir. Pero sé que hay vidas que se quejan. Que si los hijos, que si el pasado, que si esto, que si el otro, que a mí nadie me quiere, que a mí nadie me entiende, que a mí nadie me comprende. Yo el que quiero que me entienda es el que me sacó del foso cenagoso. Yo el que quiero que me entienda es él. Por eso cuando la hermana cantaba, quiero llorar como un niño. Yo me recordaba ese momento, hermano, ahí de rodillas. Y papá Dios consolándome, acariciándome. No temas, estoy contigo. Porque a la gente le parece un misterio que la gente muera. No es un misterio, hermano. Es lo más real. Murió Abraham. El amigo de Dios murió. Murió Isaac, el hijo de la promesa. Murió Jacob, el que luchó con Dios y venció. ¿Verdad que murió? Murió José. Y su voluntad fue que sus huesos lo llevaran a Cana. Y lo llevaron. Murió Moisés, se lo llevó Dios. Murió Josué. ¿Verdad que sí? Eso no es nuevo, hermano. Un día también voy a morir yo. Y si es que Dios permite, mire, voy a estar así quietecito. Ya no lo voy a molestar tanto por edical y tanto darle duro. Quizás va a decir que bueno que el pastor Lechor ya se va, ojalá y venga otro más suavecito. Pero si viene uno más suavecito, te va a llevar al infiernito. Y yo lo que quiero es que te vayas al cielo. Yo lo que quiero es que camines con Cristo. Yo lo que quiero en el nombre de Jesús, que entienda que es tiempo de tener fe. Es tiempo de tener fe. Es tiempo de tener fe. De no dudar. Porque muchas vidas están hundiendo. Mi alma adora a Dios. Muchas vidas están como yo en mi dolor, encerrados en su cuarto y no quieren saber de nadie. Y yo no le voy a decir que estaba orando, sería mentiroso. Yo solo miraba el techo. Y lloraba. Y como el techo no habla, pues no me consolaba. Hasta que el Espíritu me llevó a un millón. Hasta que el Espíritu me dijo ahí, tiraron la casa, me dijo, mira. Porque el Espíritu habla, hermano. ¿Cuánto lo creen? El Espíritu me dijo, mira. Mira bien. Tus hermanos están mirando qué es lo que tú vas a hacer en este momento de conflicto. ¿Qué decisión vas a tomar ahora? Que el de repente ha tocado a tu cuerpo. Tú predicaste que el morir es ganancia. Escúcheme bien. Y ahora porque te tocó a ti ya no es ganancia. Levántate. 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 Que tus hermanos te están esperando que te levantes. Tiempo de tener fe. Porque para que Dios te use, tiene que ser probado. Yo recuerdo la alabanza que mis hermanas sé que me la cantaron. Sin desierto no hay como se llamaba, hermano. Las hermanas que lo cantaron, yo no lo he olvidado. Valle de lágrimas. Despiertese, hermano, que ya nos vamos. Valle de lágrimas. Yo he pasado el valle de las lágrimas. Yo lo he pasado. Y el diablo me ha enseñado. Y me ha dicho, tú no puedes más. Y yo he dicho, mi dolor, sí es cierto. Yo no puedo más. Pero él, él puede. Él puede. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo porque él me fortalece. Hermanos, es tiempo de tener fe. Bendito es Dios, mi alma de Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Mire, ese Pedro que se está aburriendo. Después de que Cristo lo formó. Después de que negó al Señor, como Cristo le dijo, Pedro, Pedro, voy a ser entregado y me van a virtuperar, me van a ser esta. Señor, yo voy contigo hasta la muerte, papá. Yo soy valiente. Que tú vayas, yo muero contigo, Señor. Y el Señor Jesús, con ojos de misericordia, le dijo, Pedro, 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 tranquilízate. Esta noche, esta noche, no mañana ni pasado. Va a cantar el gallo y tú ya me vas a ver negado tres veces. Literalmente se cumplió. Pero Pedro lloró amargamente arrepentido. Y como Cristo había visto en Pedro lo que no ha visto en alguno de nosotros, cuando Cristo resucitó lo fue a buscar a la orilla de ese mar donde él había hecho una pesca milagrosa. Porque él dijo, Cristo murió, se acabó, vamos a volver al oficio. Pero Cristo vino y dice, y mire lo más increíble, que Pedro allá lo está viendo. Y dijo, es el maestro, se hizo su ropa y se tiró nadando, ni siquiera quiso traer la barca. Cuando llega a la orilla, uno de los evangelistas dice que si tenían algo para asar, porque tenían lumbre, pero otro evangelista fue más profundo, dijo, y él ya tenía los peces asados en las brazos. Escuche bien. Y cuando Pedro llega, se sienta y mira el sonido. Yo me imagino a Jesús, hermano, déjeme imaginarme, imagínese usted conmigo. Jesús con una mirada profunda, llena de amor. Pedro, me amas, Pedro. Pedro viene emocionado, Señor, tú sabes que te amo, Señor. Pacienta mis corderos, Pedro. Y la tercera vez, Pedro se molesta, le dice, Pedro, me amas, Señor, pero si tú sabes todas las cosas. Pedro, apacienta mis corderos. Y ya ha vuelto, confirme a tus hermanos. Cristo le está diciendo, no se acabó. Apenas voy a comenzar contigo. No se acabó, no es tiempo de volver atrás. Es tiempo de que recuerdes que yo te dije que ahí en el mar, ya no en la tierra vas a pescar hombres. Ya no es en el mar, hermano. Pedro, es ahora en la tierra, bendito sea Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios, poderoso es Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Poderoso es Dios. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Santo. Aleluya. Pedro, termino con esto, hermano. Predicó el Evangelio. Y la diferencia era que ahora Pedro, viendo sido procesado, fue lleno del Espíritu Santo. Escuchando, hermano. La última prueba de Pedro, fue esperar. Escuchame bien. La última prueba de Pedro, fue esperar en el aposento alto, hasta que se hirviera el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo la última prueba? Porque a nadie le gusta esperar. Somos humanos y queremos las cosas así. Llegamos a la casa y queremos comer, ya queremos el plato en la mesa. Y las tortillas calientes son hechas a mano mejor. ¿Verdad? Así somos, ¿verdad, hermano? O nomás yo me imagino eso. Esperar, hermano. Porque fue la última prueba, a Cristo le dijo, que daos en el aposento alto, hasta que reciba el poder. ¿De dónde, hermano? De lo alto. Y la Biblia dice, que de arriba, viene, lo bueno. Y de arriba, vino el poder, del Espíritu Santo, sobre la iglesia. Y quiero decirte, en esta tarde, que usted y yo, para ser efectivos en Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Todos. y Lucas dijo, que si usted y yo, siendo malos, mire cómo nos habla el escritor, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más Dios nos dará qué? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Pero como dijo Santiago, pida, creyendo, que recibirá. Aleluya. Bendito sea Dios, mi alma, adora Dios. Aleluya. Este señor, llamado Pedro, en su primer discurso, ya lleno del Espíritu, ya había sido procesado, hermano, pasado por todo lo habido y haber, solo con predicarles la palabra del profeta Joel, santo Jehová, se convirtieron guantas almas, hermano. ¿Cuántas almas? ¿Cuántas almas se añadieron a ese? Santo Dios, mi alma adora a Dios. Yo les ayudo. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Tres mil almas. Yo lo que quiero que entendamos con mi iglesia, que Dios lo que promete, lo que promete. Te haré pescador de hombres. Pero para pescar hombres hay que hablar la palabra. Pedro dijo, esto no es algo que esté escondido, amados, compatriotas y hermanos. Esto es algo que Joel dijo. ¿Y a quién se lo está diciendo a los idólatras aquellos y religiosos que conocían la palabra, conocían quién era el profeta Joel? Ustedes lo leyeron, Joel dijo que en el postrero tiempo derramaría su espíritu sobre toda carne. Y esto que ustedes ven es eso. Y ellos creyeron a Dios y con pugido de corazón vinieron delante de Pedro. Y Pedro dijo, bueno, pues arrepiéntanse y bautícense. Y dice que en aquel día, para que lo vean, hermano, verso 2, 42, verso 2, 41. Así que lo recibieron, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41. Eso es lo que Dios me estaba ministrando. Ya te procesé, ya te exprimí, ya te limpié. Ahora lo que viene es un tiempo de bonanza y de cosecha. Hay una promesa de parte de Dios, hermano, que no vamos a caber en este lugar. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Yo lo creo, hermano. ¿Y sabe por qué lo creo? Porque se me ha levantado de todo. Que a veces lo único que pido tirado ahí de panza, Señor, ten misericordia. Aleluya. ¿Y a poco a Pedro no se le levantó, hermano? Todo por sanar un cojito que no caminaba. Lo llevaron ante el concilio. Le dijeron, ¡dejen de hablar de Jesús! Y él le dijo, no vamos a callar, vamos a seguir hablando porque lo hemos visto, lo hemos vivido. Vamos a seguir hablando de Cristo. Él es el Salvador del mundo. La piedra que ustedes desecharon, esa es la cabeza del ángulo. y así se me ha levantado a mí. Pero voy a decir como Pedro, no voy a callar. Con lo que me corta en la lengua no caiga. Pero a señas a lo mejor. Santo me va al cielo. Tiempo de tener fe, hermano. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe algo que el Señor me dijo? Nadie, escuche bien, nadie va a poder negar que en este lugar está Dios. Porque cuando el cojo brincaba y saltaba en el templo a la hermosa y adorando a Dios, nadie podía negar que era por Cristo que había sido levantado. Aleluya. Y se van a levantarse los, pero Dios pelea por ti y por mí. Viene tiempo de bendición para la iglesia. Viene tiempo, hermano, pero escúcheme bien, deje los peros a un lado. Mire a Cristo. Puesto los ojos, puesto los ojos, el autor de la fe. Ponga los ojos en Jesús y olvídese de los perros. Porque mire, hay santos, yo voy a decir esto. Cuando se quiere conquistar algo, se conquista en el nombre de Jesús. a Jacob le zafaron una pierna el varón que luchaba con él. Él solo se sostenía en una. ¿Y usted sabe lo que es un dolor? zafado una pierna de acá arriba. Si un dedo anda usted muriendo. Y dice la escritura que el varón le decía suéltame porque amanece. Y él le decía no me importa si no me bendices no te vas. Porque el que quiere pelear la bendición ay mi alma no es adiós. El que quiere una bendición no pone pero hermano. El que quiere la bendición de Jehová es pero es que se me murió la mujer. Pero Señor se me fue el hijo. Ya no puedo ya, ya, ya no, no más. Pero Señor me duele la cabeza. Pero Señor me dio COVID hermano tiene miedo. Pero Señor pero 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 déjelo pero hermano. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de tener fe. Es tiempo de pararse firme. Es tiempo de proclamar victoria en el nombre de Jesús. Es tiempo de llamar las cosas que no son como que ya están hechas porque Jehová dijo no te dejaré no te desampararé estaré contigo donde quiera que vaya estaré contigo. Pero no fui porque tenía flojera. Pero no fui es que me sentí indispuesto. hermano la Biblia dice Pablo le dijo a Timoteo que nadie que se enlista como soldado se entretiene en las cosas de este. no hay no hay un ejército más desorganizado que la iglesia del siglo. Porque yo lo puedo preguntar a mi hermano Santiago que fue militar si le daba gripa usted no obedecía las órdenes tenía que obedecer no lo metía en el calabozo y nosotros y nosotros y nosotros hermano somos soldados de Cristo o que somos somos soldados de Cristo que somos usted ya está entrenado no se asuste que un día yo el espíritu lo señale venga y predique y no diga pero no me preparé porque el hijo el que es hijo de Dios tiene la espada la palabra el espíritu depende de arriba no de abajo el que es de Dios se pasa aquí leyendo el que es de Dios anda trabajando y Dios le ministra una palabra a mí me pasa a mí me pasa y como a veces no sé dónde está mire tengo un teléfono que es más inteligente que yo y le hablo ahí le digo dónde está esta frase papá me manda directo ahí y voy y busco la Biblia ahí está use la inteligencia del teléfono no nomás es para hablar hermano supiste lo que pasó en la iglesia supiste lo que habló el hermano creo que te tiró si el teléfono le sirve para eso mire no le digo que lo tire por el toilet porque se tapa pero sótelo sobre la banqueta y desbarátelo y échelo fuera en el nombre de Jesús pueblo este es tiempo de tener fe no nos vaya a suceder lo del pueblo de Israel que estando ya en la línea para conquistar la tierra prometida vayamos a andar dando vueltas en el desierto por no creerle a Dios por eso le digo es tiempo de creerle a Dios únase a la visión de su pastor en Dios que es tiempo de cosecha es tiempo de conquistar es tiempo de recibir es tiempo de llenarse del Espíritu de Dios porque le digo esto hermano porque si usted no se llena del Espíritu de Dios cuando venga la prestura sobre la iglesia usted se va a hundir Dios no nos trajo hasta este punto hermano va a volver atrás Dios nos trajo para poseer las almas que Él tiene predestinadas para que sean salvas por eso le digo hermano es tiempo de tener fe fe hermano la fe montaña muévete y se mueve por la fe tumbaron muros abrieron el mar conquistaron esto conquistaron aquello por la fe ahora no se olvide algo es tiempo de tener fe y póngale un paréntesis obediencia porque la fe te lleva a ser obediente y cuando tú eres obediente mueves la mano de Dios a favor tuyo porque no se acrada a Dios de sacrificio y ofrenda y tanta como de que hagamos una tarde cual es tu pero en esta tarde que es lo que te impide avanzar que es lo que no te deja creer mire yo te quiero decir no importa que yo tenga 20 años si no tengo fe estoy frito yo puedo hablarte de muchas glorias pasadas que Dios hizo antes que me descarriara y he llorado y le he dicho señor porque tú no vuelves a hacer la misma cosa yo sé que Dios es fiel pero olvidemos lo que quedó atrás vamos a la conquista hacia adelante Israel no pudo conquistar Canaán la tierra prometida ¿por qué? porque no tuvieron fe porque también tuvieron miedo dijeron son grandotes no van a aplastar como cucarachas pero había dos que dijeron Jehová está con nosotros y como Jehová está con nosotros nos lo comeremos como pan con café no nos duran para nada porque esa tierra Dios no la dio ¿quién no la dio? Dios nosotros tenemos una promesa en el cielo la Canaán espiritual está allá arriba y esa es para nosotros y estamos en los umbrales en el indero de entrar o quedarnos a dar vuelta siete años en la gran tribulación por eso el mensaje de Dios en esta tarde es tiempo de tener fe el Señor te dice es tiempo de tener fe es tiempo de que me mires a mí es tiempo de que me creas a mí es tiempo de que confíes en mí es tiempo de que te rindas delante de mí yo soy el que te sostengo yo soy el que te cuido yo soy el que te guardo yo soy el que te doy vida yo soy el que te de salud por mí te mueves por mí respiras por mí existe es tiempo de creerle a Dios es tiempo de tener fe pueblo tenga fe que viene bonanza viene conquista viene tiempo de conquista vas a conquistar tu familia vas a conquistar tus hijos vas a conquistar tus vecinos para Dios cuando ellos vean que eres un hombre una mujer de fe padre te damos gracias en esta tarde amado Dios gracias por tu amor tus bendiciones y tu inmensa misericordia sobre nosotros gracias porque estamos en tu pensamiento gracias porque que en medio de tantas pruebas Señor los has hecho vencedores Dios del Padre permite que este mensaje quede grabado en cada vida y en cada corazón porque porque sobre aviso no hay engaño tú has hablado el tiempo de tener fe llena los corazones de tu pueblo Padre llena las mentes Padre que podamos meditar en ti de día y de noche para no pecar contra ti Padre he predicado tu palabra como tú me la has dado tú me eres testigo de que yo quería seguir con lo que comenzamos pero tú me llevaste aquí y sé que tu palabra ha sido de bendición y sé que tu palabra no retornará jamás vacía sé que irá y hará el propósito para el cual tú la envías gracias Señor porque tú no nos dejas y porque tú no nos desamparas gracias te damos en el nombre de Jesús denle un aplauso a Dios en esta tarde hermano gócese siéntase feliz siéntase contento regocíjese en Dios porque Dios está en el asunto y si Dios está en el asunto todo saldrá bien bendito sea Dios